En las producciones audiovisuales, la iluminación, escenografía y vestuario sirven como herramientas para expresar el desarrollo de los personajes, pero ninguna ha hecho un uso tan magistral de estas técnicas como la serie juvenil Somos tú y yo. El lenguaje audiovisual del afamado director, cuyo nombre no recordamos, es tan exquisito y amplio que se podría escribir todo un tríptico al respecto, pero en este análisis fílmico del chiburo bipolar, solo nos enfocaremos en la evolución de Víctor Drija a través de sus gorras. Desde el principio de la serie, Víctor, interpretado por Víctor Drija, es un personaje lleno de muletillas. ¡Dalo por hecho! ¡Dalo por hecho! ¡Dalo por hecho! ¡Dalo por hecho! Como sus palabras no son suficientes para expresar todo lo que siente, Víctor le habla al espectador a través de la orientación, color y lentejuelas en sus gorras. Veamos este ejemplo. ¿Cómo mostrarías a un personaje inestable emocionalmente? ¿Con diálogo? ¿Con diálogo? ¿O con una gorra hacia atrás que claramente refleja dicha inmadurez? El arco dramático de la cachucha va reforzando la historia del protagonista, y es que desde su primera escena nos comunica a través de su gorra camuflajeada que está dispuesto a guerrear por amor. En este caso, por su amsag, Shegill. Asimismo, la concentración de Víctor es representada por la orientación de la visera. Mientras más al norte, más enfocado está en la misión. Por ejemplo, cuando juega a béisbol, su visera apunta al noroeste. O en el clímax de la segunda temporada, cuando Víctor lucha por recuperar el amor de Shegill con una gorra dirigida completamente hacia el norte. La segunda temporada empieza en la isla de Margarita, con aires de frescura y cambios, lo que se traduce en un Víctor con mucho pañuelo y poca gorra. En este viaje, nuestro protagonista comete una infidelidad. Termina con Shegill, vuelven y terminan nuevamente. Un viaje muy turbulento que se refleja en su nuevo look irreverente. El pañuelo perduró durante la segunda temporada al igual que la voraje inemocional del protagonista. Es aquí donde conocemos al Víctor rebelde, su más clara influencia, Snoop Dogg y el santo malandro. Al final de la temporada, en los 15 años de Rosemary, una fiesta llena a adolescentes de 26 años, Víctor asiste, obviamente con gorra, usando un pañuelo blanco, que representa la pureza de la infancia que deja atrás la cumpleañera y la paz definitiva con sus demonios internos. Y es en la última temporada cuando Víctor alcanza su evolución final y deja atrás sus muletas emocionales, al igual que sus gorras. A partir de este momento, comienza a expresarse por sus propios medios, sin tener que vestirse como un colector. Víctor es un perfecto ejemplo de cómo podemos contar historias a través del flow de nuestros protagonistas. Y son este tipo de detalles los que convierten a Somos tú y yo en una obra maestra de la televisión desde el principio. ¡Hasta el final!